Hola, soy Nusita, la profesora de holandés desde la República Dominicana de la Academia de Holandés RD para enseñarte un poquito holandés, neerlandés para ayudarte. Tú sabes, con mucho gusto a tus órdenes. Yo sé que mi idioma no es fácil, nada fácil, pero si los demás pueden, tú también puedes y yo estoy aquí también para servirte. Y hoy vamos a hablar pronunciación. Voy a hacer un tema muy, muy importante de pronunciación. Tengo que decirte que yo no trato en mis videos de YouTube tantas cosas de pronunciación porque yo soy una persona, yo quiero hacer algo bien hecho y si no, mejor no lo hago. Y pronunciación es una cosa que yo trato en mis clases muy profundo, es un asunto muy amplio y yo quiero siempre cuando yo doy una clase de pronunciación que tú captas todas las cosas bien, porque no es solamente las vocales que son difíciles o las consonantes, pero también hay muchísimas combinaciones de vocales y combinaciones de consonantes y otras cositas que influyen en la pronunciación y también todo depende de dónde está ubicado esta cosita de la pronunciación en el final o en el principio de la palabra. Esa son toda cosa que puede influir, influenciar. Una vocal puede, o una combinación de vocales puede sonar diferente dependiendo dónde está ubicada en la palabra también. Entonces, por eso no doy tantas cosas en mi clase en YouTube porque cuando yo comience a hablar la pronunciación vamos a tomar tiempo y yo quiero que tú lo hagas a la perfección. Pero hoy vamos a tratar una vocal que es muy peligrosa y muy difícil y todo el mundo pelea siempre con este vocal y por eso, de excepción, voy a dar una clase sobre este vocal para ayudarte. Entonces vamos a mi pizarra digital. Cada día voy un poquito mejor con este sistema aquí. Y hoy vamos a hablar entonces sobre la U. Y la U en holandés tenemos una vocal y doble vocal y vamos a ver cómo es la pronunciación cuando es una vocal y cuando es la pronunciación de doble vocal y cómo podemos saber cuándo es uno, cuándo suena uno y cuándo suena dos. ¿Ok? Vamos a comenzar cuando es una vocal, cuando es una U. En holandés eso suena E. E. ¿Ok? Tú puedes decir como entre U y E. E. Yo siempre comparo con la palabra hamburguesa. Este U, E que tiene la palabra hamburguesa. E. Así suena entre U y E. E. También suena igual el género DE en holandés. Que significa el o la DE. ¿Sabe qué? De DE o HEADS. Esta palabra en que es el artículo indefinido cuando no estamos hablando de un número. En. E. Todo eso suena igual. ¿Ok? Sabiendo que suena E. ¿Cómo tú crees que suena esta palabra entonces? ¿Cómo suena esta palabra? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Beso. ¿Y esta palabra entonces? ¿Cómo suena esta palabra? ¿Qué significa? Hermana. Muy bien. Y esta palabra. No vamos con el bus, ¿eh? Vamos con el bes. De bes. Ajá. Muy bien. Todos cuando es una U suena como E. ¿Qué es? ¿Ses? ¿Bes? ¿Me sigues hasta ahora? Vamos a seguir. Ahora la cosa pone interesante, la doble U. La doble U suena U. Es muy difícil de explicarte bien cómo es la pronunciación, pero hay una técnica con tu boca que tú puedes aplicar. Tú tienes que intentar de decir la I. O sea, la I, pero con tu boca así. Entonces, tú pronuncias la I con la boca así. Y sale así. U. Yo digo I, pero con mi boca así. U. U. Así es. Así es. Tan fácil es. Entonces, U. Pero no puede sonar I, U. Y no puedes mover tu boca tampoco. Es U. Tú dices la I con la boca así. U. Ajá. Entonces, ¿cómo suena esta palabra? Burt. Burt. Y tú sabes, la B en holandés es fuerte. B, no. Wurt. Burt. ¿Qué significa? Barrio o vecindario, eh. Ah, nuestra palabra famosa aquí que ya hemos tratado en otro video, eh. La palabra peligrosa. ¿Cómo suena? Júr. Júr. Y no júr. Ay, mi madre. Júr significa alquiler. Y tú sabes, cuando dices júr, eso significa prostituta. No, 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 no. Tú no quieres decir que tú pagaste la prostituta. Tú quieres pagar, tú pagaste la casa, el alquiler. Ten cuidado. Entonces, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Júr. Júr. Tome en cuenta. Júr. Y esta palabra ahorita aquí. Júr. Júr. No, dur. Júr. ¿Qué significa? Caro. De dinero. Es muy caro. Bien. Ahora, toma en cuenta. Porque hay otro truco que es muy importante. Cuando tú ves una U aquí, el sonido depende del monto de consonantes que está después la vocal. Eso no aplica solamente para la U, se aplica para todas las vocales. Óyeme bien. Cuando hay dos consonantes después la U, suena si fuera una U, o sea, E. Cuando hay dos consonantes después la U, suena E. Entonces, sisen. 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 Y no susen. Sisen. Es un sis, una hermana. Y dos, tres. Sisen. Pero cuando hay una consonante después la U, allí suena doble la U, aunque hay una U escrito. Esa es una regla muy importante. Cuando hay una consonante escrito después la U, suena doble, aunque no está escrito. Entonces, aquí suena Buren. Buren. Y no Buren. Porque Buren es otra cosa. Buren son granjeros. Y Buren son vecinos. Y tú no quieres decir a tus vecinos, hola granjeros, ¿cómo están? No te quiere decir hola vecinos. Entonces, muy importante. No Buren. 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 Entonces, importante. Dos consonantes después la U suena E. Una consonante después la U suena U. E, U. Sisen. Buren. Y toda la palabra que termina con una U también suena doble, aunque no está escrito. O sea, NU. No es N. NU. ¿Qué significa? Ahora. Ahora, ¿tú crees que me sigues un poquito? Vamos a dar una pequeña examinación. Yo tengo aquí una par de palabras que vamos a ver si podemos pronunciarlo bien. ¿Ok? Déjame ver si yo puedo hacer un poquitico más grande, porque es un poquito pequeño. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Ok? Bien. ¿Cómo suena esta primera palabra? Nuestro ministro presidente, ¿cómo tú crees que suena su apellido? No me vayas a decir que dice RUTE, ¿eh? Ministro presidente RUTE. Oh, oh. No, 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 no. Él se llama RETE. E, RETE, porque tenemos doble consonante. RETE. ¿Ok? Esta palabra, ¿cómo suena? Esta palabra. Doble U suena UR. Recuerda, la I pronunciar con la boca así. UR. ¿Qué significa? HORA. Eso. Supuestamente eso es lo que ustedes están haciendo, ¿eh? ¿Qué significa esta palabra? Integrar. El verbo integrar. Es lo que estamos haciendo aquí. Y, ¿cómo se dice? No me dice que ustedes están haciendo INBURGEREN. Yo escucho todo el mundo siempre, profe, yo necesito ayuda para mi INBURGEREN. ¿Qué, qué vaina es esto? No, así no. Si tú quieres integrar bien, tú tienes que también saber decir esta palabra bien. Entonces, INBURGEREN. Ese es el verbo, ¿eh? INBURGEREN. Ese es el verbo integrar. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres integrar. INBURGEREN. Tú dices, ik wil INBURGEREN. ¿Y por qué suena UR? Porque tenemos doble consonante. INBURGEREN. Y si tú quieres hacer la integración, eso es INBURGEREN. INBURGEREN. O INBURGERENSEXAMEN. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo se llama ese examen? INBURGERENSEXAMEN. Con E. INBURGERENSEXAMEN. Bien. ¿Cómo suena este? Ten cuidado. Aquí hay una U. Y aquí hay doble U. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Cómo es la diferencia? Ese suena... KULTUR. KULTUR. Ok. Aquí una U con doble consonante. KULTUR. Y hay una U. Y aquí hay doble U. KULTUR. 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 Es una U. Esta palabra de este mes, si tú tienes cumpleaños en este mes. No, 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 no. ¿Cómo suena? No. Ajustu, eh. No ajustu. ALGESTES. Mira. Eso te ayuda. ALGESTES. Te tengo que pronunciarlo así. ALGESTES. ALGESTES. ¿Y dónde tú haces tus compras? Novena super, eh. Supermarket. Su. Su. Doble U. Ok. Una consonante suena como doble U. Supermarket. ¿Cómo se llama...? ¿Qué dice esta palabra? Paredes. Paredes. ¿Cómo suena? Esos no son muren. 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 Porque tenemos una consonante. Muren. Paredes. Y esta palabra. Eso es lo que estamos siempre en Holanda. Druk, 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 druk. Druk, 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 druk. Pero no druk, 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 druk. 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 Porque es una U. Igual que... Que es, que es, bes, druk. Ocupado. Siempre en Holanda. Druk, 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 druk. Y este. Vamos al centro. O las vitaminas. Centrum. No centrum. Centrum. Eh. Centrum. Y la última. ¿Cómo suena? Fuer. Fuer. No fur. Fur. Fur es comida para animales. Se escribe con O-E. Fuer. Fuer. Que significa fuego. Bueno, espero que te ha gustado este clasecito. Es una pequeña cosa de toda la clase que yo hago, toda la pronunciación que yo hago en mis clases. Fue un placer para mí enseñarte este pequeño detalle. Si te interesa saber más de mis clases, por favor, escríbeme por WhatsApp. Me gusta que me escribes por WhatsApp. No por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Porque si me escribes por WhatsApp, puedo hablar contigo en persona, responder todas tus preguntas, mandarte toda la información de las clases. Tengo diferentes opciones. Es más fácil. Y también te agrego a mi lista de difusión en WhatsApp y te salen también todas las noticias, clases nuevas, automáticamente. Entonces, estoy aquí a tus órdenes con mucho, mucho, mucho amor y cariño, con mucha vocación. Aprende tu holandés, estudia holandés. Y si tú me necesitas, estoy aquí para ti. ¿Ok? ¡Duy! ¡Duy! ¡Suscríbete!